Es curioso. A veces, aunque estemos lejos, nos sentimos cerca. Y otras, aunque estemos cerca, nos sentimos tan lejos. Es difícil conectar con lo que no se toca ni se ve de cerca. Y a veces, esa conexión solo necesita de un simple gesto. Porque hay ciertas cosas que, aunque parece que están lejos, se están viviendo apenas a unos metros de ti. Cosas que necesitan de una conexión. Ahora que volvemos a tener tiempo para nosotros, para los nuestros, para lo nuestro, ¿y si nos acercamos un poco más? Ahora tenemos tiempo para conocernos, para sentirnos cerca, para ayudarnos. Es el momento. El momento de movernos, de actuar, de unir fuerzas y sentir lo que podemos lograr juntos con el apoyo que Indra nos da. Tiempo de ayudarnos unos a otros con pequeños gestos que se multiplican hasta conectarnos a todos. Es curioso. Estamos más cerca. Pero todavía nos falta aproximarnos a los más vulnerables. Es tiempo de ayudarnos. Es tiempo de acercarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!